Ahora ya me siento más, feliz de estar viviendo aquí como el día. ¿Ya me trae el café? No, yo me voy a quitar el café. Está muy muerto. ¿Está caliente el café? No, ala, sí, como a mí me gusta, me lo traen. Dulcito, como a usted le gusta. ¿Qué tal, cómo está el café? ¿Está bueno? A ver, hoy me lo dejó, pues. Como nunca, digo usted. Como nunca me lo dejó. Sí, yo me imagino que sí. Hasta voy a ver cómo lo disfruta, fíjese. Ni tan caliente. Y bien dulcito. Es bien dulcito, así como me va. Pues sí, es que a mí me gusta tenderlo bien, usted sabe. No, no. Sí, pero es el pan, suelta, mamá, le traje. Es que no, Dios. O no hay. Un poquito hay, fíjese, pero lo tengo encargado. Mejor el déjame, mamá. Sí, pero... ¿Cómo, otro día usted vaya abajo y traiga más? Sí. Más tarde. Porque sí necesito bastante pan. Sí, espera. Es que está bueno el café, va. Está rico. Espera, te lo voy a observar, fíjese. No quieres sentir bien. No, no, ya me tome, no, aquí ya me tome. No, 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 no. Es que está buenísimo. Es que sí está buenísimo. Es que sí, a ver. Pues sí. Es que sí está buenísimo. Y como usted sabe, que ya tengo un centro de modificar. Por otro lado. Ah, pues igual yo. Imagínate si no lo quisiera hacer, está bien. Ya se vino, pues. Sí. Oye, que me traigo todo. No, está bueno. Delicioso. Ah, no, Dios. Es que todavía no eres asesinador. Eso va a haber grabado. Sí, que lo pidió. Buenas. Buenas. Sin permiso. Conorcio. Sí. Jamón. Sí. Sí, hay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. No me reconocen, pero ya te lo veo. Bien, ya ya más o menos lo veo. Siempre juntos los veo así y allá. Sí, hoy sí ya. ¿Ah? ¿Ya son parejas? Oh, qué bueno, felicidades. Gracias. No, pues sí, a ese semblante miraba aquí y los ayudaban. No, pues sí, la verdad sí. ¿Y para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te cuesta? Sí. Ah, este... Bien, pues la verdad... Yo no me quería dar a color, ¿verdad? De que venía aquí a la colonia, yo no quería dar a color, pero... Yo, este, soy policía. Policía, ah, y este, y seguridad también. ¿También? Bueno, que hay la seguridad. Este... Por eso... Pero... Pero... Ustedes saben, ¿va? ¿Cómo les hago? Yo no me quiero dar a color por mi seguridad, ¿verdad? Sí, sí. Porque ustedes saben cómo está la... No, se puede confiar los otros. No, aquí puede confiar lo que se fuera para aquí. Sí, sí. Pero yo al principio lo vi algo... ¿Y el jabón que hay? Ah, sí, este... Venía a comprar... ¿Va? Ah... Cuenta una bola o dos. Está bien, está bien. No hay problema. Ahí está. Este, y aceite también voy a adquirir. Ah, va también. Y sí, y como le repito, ¿verdad? Necesito inspección, sí. Por mi seguridad también, ¿verdad? Porque... Este, también fui seguridad así, este, le estuve... Al presidente le estuve... Guardando ahí hasta la espalda, siempre cubriéndole, ¿verdad? Así que... Está bueno, está bueno. Por mi seguridad, no necesito, no quiero que se dé cuenta a la gente. Sí, eso. Está bien, está bien, por... Porque... Sí, yo les agradezco también, porque van ahí, este, a guardarme el secreto también. Sí, está bien, usted aquí puede confiar. ¿Solamente eso, muchachos? Sí, solamente eso. Sí, solamente eso. Pues sí, usted puede aquí confiar. Sí, puede. ¿Nos sale nada? Nosotros, sí. Va, está bien. Yo, yo, yo se los agradezco ahí, este... Ah, este, Azúcar también tiene. Y va, y va. Esa lleva un volado para que le eche para que... Esa va a ayudar. Eso va a ayudar. Sí, pero ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Entre la Azúcar también? Sí, sí. ¿Ah? ¿La Azúcar? Sí, sí, todo bien. Todo bien. Vamos a ver se va a la pichón. Vámosle, com' ahí. ¡Ey, el mille! 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 pero es que llevaba una mancha no es que a mi como que era la dianita se miraba que a mi se me pare que quizas ella era como que como que se había desmayado imagínense como la llevaban debe ser algo grave sin decir la agua también cruzaron el río pero esta bien raro imagínense como la si porque iban como que hacían de mano la llevaban pero rapido iban esta bien raro pobrecita bueno si es ella pobrecita pero es que demasiado muy rapido iban a ver si es que algo le debe si 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 sin se u directセhat next he secuestrado tengo estas cosas yo como yo voy a ver yo voy a ver yo vi para dónde agarraron va a traer 3 contra 1 3 contra 1 le va a pasar agua ahora a la pistola también la mera que pasó Rioncito como esta la cosa Rioncito solucionaron una cosa ay mi amor ay mi amor aquí esta peligroso como que mi amor como así que mi amor como así que mi amor pues el amor esta peligroso aquí que bonito mi amor que bonito vos si bonito no que no pues no que no te oigan verdad que lo que les dije aquel día fue cierto ay escúpame la cara ahora y que pasó escúpame la cara que dijeron que no pues ay que cortesía bien como dicen díganme lo que decían que no que no tenían nada ustedes pues si antes lo negaban porque no teníamos nada y cambió una cosa por otro ellas son mi amor si? y era algún problema? no si porque la que tanto me discriminaba que usted se fue con carmel y ahora quedaste con tu padrastro que vergüenza y usted mas sin vergüenza dice que ser hombre y un hombre no quede con su hijastra no es hijastra propia mía hijastra estamos acompañados y ahora ahora ya no lo suena ay que garboso si me desvergüenza a mi me desvergüenceaban tanto ustedes que carmelos pero yo era sincera y acepté que no te quería por eso me fui a carmelos pero eso lo hizo pues ya muy tarde ay muy tarde y ustedes lo hicieron ah y ustedes por eso estaban esperando que yo me dejara no fíjese por eso no y entonces pues que? yo hago todos los que se enamoran de un rato para otro que amor mas bonito de un rato para otro a mi no me da risa y vos que tanto me decías de que no quedar bien que yo veo hasta mas de la cuenta a donde estas pues? a donde estas que yo voy a mandar la cuenta? a darle lo que quieras decir para no pues si tienes razón yo esta feliz estoy mas con ella ay ya esta feliz porque siquiera yo lo trato bien y usted que ni eso por que morirse con ese señor pero ese señor es mas hombre que el porque el nunca se ha metido con hijastra siquiera mas hombre y venir pidiendo fiados es que eso es vergonzoso es mas vergüenza lo que ustedes han hecho que despues de que estuviste conmigo ser mi marido ser ahora el de mi hija eso es mas vergüenza la verdad no dejen aqui a ver que despues se le va arrepentiendo lo que esta diciendo que el marido es aqui y que el marido es alla vamos a ver con que sale despues que sin vergüenza ella esta diciendo que dorme sin vergüenza porque hasta la vez no haya quedado con la misma familia despues que hay mi hija que yo la quiero como mi hija entonces verdad que por eso te venias a chambrear con ella contasle todo para que la hoja te pusiera a caer ah ya hay caerles me gusta demasiado ahora pues digan que yo me vi equivocada ay eso te hace mas hombre has caido mas bajo la verdad no la verdad no hasta de lo mejor estoy yo ay de lo mejor ahora que no estas vos de lo mejor estoy bien hasta mas feliz y usted por que viene de enojada pues si es mi vida pues si pero es que son mi hija sea como sea que este carmelo son mi hija ay nunca va a dejar de serlo si yo lo se y que crees que esto es lo mejor para vos que fue mi marido pero yo estoy feliz con el ay que es bonita con mi marido que era sos feliz ahora despues que lo viste como un papa pero usted sabia que desde hace mucho tiempo yo andaba con el ah si a donde lo aceptaban? tanto que se les preguntaba no lo aceptaban por la sencilla razón que no andabamos en cambio ahora si ahora si esto sera un gran lujo no nos da vergüenza para que la gente vea que como la verdad no me la vergüenza bueno que no conoce la vergüenza eso se no conoce la vergüenza ay yo estoy seguro que lo que usted esta diciendo despues lo va a hacer algún día se va a arrepentir no yo nunca me voy a arrepentir tal vez de haberme acompañado con una clase de hombre primero si porque despues quedarte con mi hija se va a arrepentir de las palabras que esta diciendo porque algún día algún día va a necesitar algún favor de nosotros algún día va a necesitar un favor de nosotros ah pues si mas que hasta los mismos puede estar ahí usted ah pues si y que dicen mis hijos ahora que usted ha quedado con el supuesto papá ay no pero les iba a dar un ejemplo a mis hijos que ejemplo le han dado que despues de dijiste papá mi cuñado sinvergüenza sinvergüenza y que tiene y eso te hace mas hombre y que tiene que hay gente de los mas bajos que mis hijos te respetaron como un papá la verdad no fíjese la verdad no he caído en los bajos ah no no y como te hacen mis hijos ahora papá te dicen no fíjese bajaron despues de papá ahora te hacen cuñado no y ese cual es el problema tuyo pues siempre me dicen asi ah que ridículo te dicen papá y acompañada con mi hija ellos siempre me mantienen el respeto algo que no te mereces de mis hijos ay lo que es y usted ay si ya no te no ha venido decirle a los pichos que le vendían papá a carne no eso jamás lo voy a hacer porque yo no le voy a dar esa bajeza no lo voy a dar esa bajeza no lo voy a dar esa bajeza no lo voy a dar esa bajeza ay porque ahora vos te quedaste con el pues y eso que tiene pues tienes razón hija algún día vas a madurar ser ya una mujer adulta no una niña caprichosa que te conformas con lo primero que se quede en la casa ya confortaste y así querés de mis hijos a mi nada igual tiene razón nada igual lo que digas que no me llame sea feliz ay que feliz ay que feliz que feliz yo estoy feliz con ella ajá pues bien todo lo que hago es para ella y lo que felicemente quiere hacer que hace todo lo que hace todo lo que hace la verdad no pero no como le dije no me importaba pero ver que me están faltando el respeto a mi hijo que le están faltando el respeto a mis hijos eso si es lo más vergonzoso respeto sin su pena que nosotros lo vamos a educar bien ay Olga por dios niña entender llegar a madurar como le vas a dar un buen ejemplo si después de que fue mi marido a mis hijos les estaba haciendo ver que ahora es tu marido no lo mismo todo lo que digas porque toda la herida aquí no tiene la bien niña niña también esta bella también mucha y concentrémoslos en esto lo de diana de arreglen sus problemas de estudios pues si no se que es importante pero que la escuela es muy importante y 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